...de crisis por la pandemia y también, como se ha dicho aquí, una pandemia que ha producido también una crisis económica. Nosotros estamos preparados para enfrentar esta crisis, tanto la crisis sanitaria como también relanzar la economía de tal manera que podamos llegar a la normalización de la situación económica y entonces también desde ahí empezar a trabajar en todos los planes que nosotros hemos hecho. Al explicar sus propuestas frente a los medios de Grupo Corripio, Abinader anunció que tiene un plan estructurado porque se ha proyectado un déficit de 3 mil millones de dólares por la ausencia del turismo, las remesas y parte de las exportaciones de las zonas francas y demanda de dólares. Prometió enfrentar la crisis con incentivos fiscales desde el gasto del gobierno y con facilidades al sector privado para fomentar la inversión, señalando que priorizará en la construcción.